¡Lubo gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno gente, hoy les quiero enseñar algo chimba que vi el otro día Pero antes, agradecerle a los miembros del canal Ahora sí, continuemos Estaba navegando por lo que era YouTube Y me encontré un video bastante chimba La verdad que quiero compartirlo un poco con ustedes Es un video sobre las probabilidades de los objetos de lo que son los bosses O sea, ¿Qué tanta probabilidad hay de que un boss nos dropee alguno de estos objetos? Entonces, pues me pareció muy interesante Entonces, pues lo quiero compartir con ustedes en el día de hoy Entonces, díganme, si se sabían ya alguna de estas probabilidades Y nada gente, vamos de una vez con el video Y bueno, listo gente, ya tengo el video por acá Como pueden ver, dice Probabilidades de todos los objetos en Blood Freak, gente Por cierto, voy a dejar el canal del chico acá abajo en la descripción Por si se desean pasar a ver un poquito su contenido Así que nada gente, comencemos con este video Uy, vamos a quitar la música por si hay algo Y nada gente, comenzamos con lo que vendría siendo la Coat Que tiene un 10% La Coat Rosa Y lo he escuchado, las gafas cool Que ya tienen un 2%, eh gente Ese que es el primer objeto del... Bueno, el último objeto del primer sean Así que nada gente, sigamos a ver estas probabilidades A ver qué tal, eh Uy, ahí viene la que vendría siendo La espada de Arlon con un 10% Bastante alto la verdad, estuvo facilito La Warden es por 10% El Tridente Ah, facilito, facilito 10% Probabilidades, por ahorita hay probabilidades altas, eh Polé versión 1, un 5% Aquí ya está un poquito más bajo, eh Saber está asegurada El Mosquete 20% Nunca he visto a nadie utilizar eso, la verdad El Bazooka La Dark Coat, gente La Dark Coat tiene un 2%, gente Yo creo que la Dark Coat debería ser menos del 2%, ¿ok? Ahora les voy a explicar por qué Porque la Dark Coat, este... Esta es la probabilidad que tiene el Boss Quetelador Puede que es 2%, pero si suman Todo, todo, todo Lo que es conseguir El Puño de la Oscuridad Para invocar a Arba Negra Que también tiene otra probabilidad Y también es más baja O sea, el que te la dropee O sea, conseguirla Debería ser incluso menos Por eso yo creo que debería ser Menos como un 1% Así Porque todo el proceso que hay detrás La hace aún más complicada de conseguir, gente Eso, yo creo que debería por eso tener un poquito menos Y las benditas gafas de Don Flamingo, gente No sé por qué me cuestan tanto Y son más fáciles de conseguir que la Dark Coat Y eso que la Dark Coat la conseguí Es muy rápido, la verdad La Dark Coat yo la conseguí muy rápido Estas gafas Don Flamingo, por favor, dropeamela ya La Rengoku, gente La Rengoku ya tiene un 5%, eh Bastante facilito Por cierto, que le voy a dejar un videito ahí arriba Por si no saben cómo conseguirla Y de la Coco igual Un 5%, gente Facilito, gente El Gravity Count Un 10% Facilito, facilito El Tridente Dragón Un 10% No estaría seguro si el Tridente Dragón es un 10% El Boss no lo dropea así como tan fácil La Jitte, un 15% La Jitte está Bastante, bastante alta la probabilidad, eh O sea, es la Jitte Tampoco es tan raro esto La Lone's War, 20% El Zebra Cap está aseguradísimo La capa de Jeremy, gente Este, 10% Está bueno, está bien El Choppa, 25% Le hace un rifle igualmente Un 20% Gente El Top Hat Igual que el Choppa Un 25% Y los dos se consiguen con Seas Que facilito, gente La Blue y la Rep Skype Rara Que la da el Crusade Capitán, eh Ese, un 5% Es baja, es baja Es bastante baja Uh, la Tattager, gente La Tattager Un 2,5%, gente Yo creo que esto le pasa Igual Que 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 la Dark Quad Que la probabilidad es incluso Más baja por todo el proceso De invocación realmente De Indra Porque En conseguir los Haki legendarios Este Por lo menos Si está solo Conseguir los Haki legendarios Que ya tiene otra probabilidad De que salga en la tienda Baja Y encontrarse el Kalis Que ya tiene también Otra probabilidad Baja Y que el Drop De lo de Indra Es aún más bajo Entonces yo creo que Esto debería ser incluso Aún más complicado De conseguir Pero bueno Esta es la probabilidad De los bosses La Dudius War Un 5% La Kanbander Igual Un 5% La Hallow Snider Le pasa lo mismo Que la Dark Dagger Y el Y el Dark Quad El Spike Trident 5% Está facilito Los Twin Hooks Igual 5% El Serper Bone 5% Gente Que lo da el Kilo El Kilo Admirante de Kilo Un 15% El Pill of Hank Que lo da el primer Boss del Tercer Seam Con un 10% Bastante Bastante áltico Ahora verdad Las bandanas Que dan un 50% Gente Y me falta una Con esa probabilidad Ya debería haber conseguido Este Todas las bandanas Uff La Hunter Cup Gente Un 50% Igualmente La Varkiria Hall Está aseguradísimo Aseguradísimo El El coso de Katakuri Y El El coso este Que lo da Soul Reaper Que no sé La traducción en español Exactamente Que está 100% Asegurado Y bueno gente Ustedes que dicen Están de acuerdo Con las probabilidades De los objetos O creen que yo tengo razón Que las probabilidades Deberían ser muchísimo menos Debido a todo el proceso Que hay detrás Para conseguir algún objeto Ok Lo estaré leyendo En los comentarios Gente Los mejores comentarios Les voy a estar dando Corazoncito Y nada gente Nos vemos Hasta el próximo Vídeo directo Vídeo directo ¡Gracias!